En el Banco de Colombia Tú puedes ahorrar y puedes comprar En el Banco de Colombia Tú puedes ganar y puedes comprar Muchos servicios al instante Gente elegante Siempre te acompañará Solo para ti En el Banco de Colombia Tú puedes ahorrar y puedes comprar En el Banco de Colombia Tú puedes ganar y puedes comprar Puedes comprarte un carro nuevo Una linda casa Que siempre vivirás con tu familia En el Banco de Colombia Tú puedes ahorrar y puedes comprar En el Banco de Colombia Tú puedes ganar y puedes comprar Banco de Colombia El mejor banco de Colombia